Música Hola amigos, estamos aquí en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica en la ciudad de Madrid en España y vamos a ver algunos de los aviones que están acá Acá tenemos un avión de construcción y diseño español que es el Hispano Aviación HA-220 Super Saeta El Super Saeta es un avión que deriva del Saeta, que era un avión de entrenamiento pero a diferencia de este, el Super Saeta era una versión de ataque que tenía la cúpula blindada y además de eso, sustituía el asiento trasero con un depósito adicional de combustible Aquí lo podemos ver Este fue uno de los primeros aviones de ataque que se construyó aquí en España Hermosa aeronave, por cierto, este es de la generación del T-33 Silver Star, por ejemplo El F-80, del Vampire, más o menos años 50 ¿Ya? Continuamos Acá tenemos un viejo conocido, un avión que ha marcado historia en la aeronáutica mundial en la aeronáutica de combate Este es un F-86 Sabre que perteneció al ala número 11 de la Fuerza Aérea del Ejército del Aire Español Aquí lo podemos ver Está con un camuflaje que es de la Patrulla Águila Y realmente se le ve estupendo, está muy bien mantenido Nosotros allá en Chile, en el Museo Aeronáutico y del Espacio allí en Santiago Tenemos un ejemplar de F-86 Sabre que perteneció a la Fuerza Aérea Hondureña Que si lo van a ver, está a la entrada del museo Y acá tenemos otro conocido nuestro Que no es otro avión que el C-101 Avioyet Mirlo Que en el caso de la Fuerza Aérea de Chile lo llamamos A-36 Alcon Y en su versión modernizada Toki Es un avión de entrenamiento avanzado Y que allá en Chile además lo utilizábamos para labores de ataque Acá en España se le utiliza como avión Ya no se le utiliza como avión de entrenamiento Pero sigue funcionando en la Patrulla Águila Como aeronave de acrobacia Es una escuadrilla acrobática que tienen aquí en España Y allá tenemos el mismo avión que es el A-36 Que acá le dice C-101 Pero en su versión original Que es según decía el cartel Ese avión es uno de los prototipos que se utilizó para este avión Interesante, ¿cierto amigos? Aquí vamos a hacer un paneo Ahí está el A-36 Que dice allí que es un trimotor totalmente metálico Fabricado en España bajo licencia alemana Sí, entonces efectivamente deriva del JU-52 trimotor alemán Allí hay otro Si lo pueden ver Realmente espectacular poder ver estos aviones En Argentina tienen uno Pero uno de manufactura alemana Que es un JU-52 Allá tenemos aviones Hidroaviones Y acá tenemos un Un C-47 Que es un avión Es un avión de transporte Acá De nuevo en la mano Bueno amigos, acá terminamos con el recorrido Vamos a seguir viendo aviones Porque realmente está súper interesante Aquí hay unos niños De un colegio que los están trayendo aquí Es muy bueno eso Porque así las generaciones futuras Se van interesando en la aeronautica Así que desde aquí Desde el Museo de Aeronáutica y Astronáutica en Madrid Nos despedimos con un cambio y fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!